Nada más que sí, como que no les aprendió mucho, pero se nota. Vamos con, hablando de bioseries, fíjate que estuve indagando sobre la serie de Timbiriche. Ah, que tanto se ha dicho, ¿no? En estos días. Ajá. Al principio de semana, Mariana Garza da una rueda de prensa y dice, sí, vamos a hacer serie de Timbiriche. Sí. Y yo me fui para atrás y yo dije, oh my God, ¿con quién va a ser? Pues total que indagando, escarbando en los tesoros de la vida, me voy enterando que todavía no firman con nadie. Ni con Televisa. Con nadie. Ni con Azteca, ni con Netflix, ¿no? No han firmado con nadie. Está ya el plan, esto ya era un plan como desde hace tiempo, pero había discordia, había división, porque al igual que con OV7, aquí también seis se tienen que poner de acuerdo. O sea, y había integrantes que querían y otros que no querían. Porque, según me dicen, sí están dispuestos a contar todo. Algunos de ellos, ¿no? Todo. La verdad. ¿Quién sí, quién no? A ver, echa. Echa. No, 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 no te puedes decir específicamente, o sea, me lo reservo. Mira, yo te voy a decir, Mariana Garza no tiene ninguna bronca en contar nada, porque hasta habló de Pablo Perroni, de que ella ya sabía que era bisexual antes de casarse. Ay, es muy inteligente, Mariana. Mariana está en los... Súper inteligente. Que sí, cuentan todo. Ajá. Eh, Benny Barra, pues yo creo que también, ¿no? No creo que tenga mucho que esconder. Diego Schwenning, pues. Yo creo que la que lo tiene más difícil es Sasha. Sí. Sí, por la relación con el productor Ruiz de Llano. Siento que ahí hay un tema, y yo no sé si lo quiera tocar. Y hay muchos temas relacionados con eso. Alex tampoco creo que tenga bronca. No, tampoco. Rubín tampoco. Creo que el problema vendría siendo ella. Pero, este, lo que me han dicho es que sí están dispuestos a contar todo, todo, todo. Y, pues, ahorita, ahora sí que... Todo, 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 Jesús. Ah, caray. Todo. Y hay cosas tremendas que la gente no imagina. Y va, esto va a ser a billetazo. Esto va a ser como con los Fernández. A ver, aquí en... El que llegue con más lana. Al mejor postor. El que llegue con más lana y el que llegue... Primero. Escucha muy bien. El que llegue sin censura. Porque quieren, no quieren censura. Ah. Qué inteligente, sí. Quieren éxito, quieren una... Quieren un éxito. Quieren contar una verdad. Entonces, pues, lo que pasó con la serie de Luis Miguel. Que, si bien algunas cosas estaban ahí, pero había mucha verdad también. No, yo creo que la más honesta ha sido la de la... La de Lupita. Sí, que nos dijo. Hoy voy a cambiar. Salir de dentro de mí, no ser solo corazón. Esa. Esa. Entonces, los timiriches sí van a contar todo, todo. Pero no han firmado con nadie. Así que, si alguien de producción de algún lado nos está escuchando, pues, a ver, avienten el billetazo porque ellos están dispuestos a negociar. Todavía no tienen firmada la bioserie. Esa es una exclusiva de nosotros. Así es. Eso no lo han escuchado. Pero, ¿qué más nos podrían contar, hombre? Pues, Diego, de todas las novias que atuvan timiriche, ¿no? Mira, hubo muchos excesos, hubo muchas drogas, hubo mucho sexo, hubo mucho rock and roll. Eso te puede decir. O sea, hubo desenfreno, desenfreno. Hubo mucho abuso, también. Hubo mucha manipulación. Hubo mucho robo. Y mucho robo económico porque ellos no se hicieron millonarios con timiriche y tendrían que volverse millonarios con timiriche. Pues, porque otros se volvieron, ¿no? Exactamente. O sea, el dinero llegó a otras cuentas bancarias, no a la de los integrantes. Como pasa muchas veces, ¿no? Y si de ahí nos agarramos y de ahí le seguimos, no van a dar crédito lo que podrían platicarnos. Pero, pero, ya lo veremos.